Bueno, y queda toda la casa la música de Miramar cantando un coro que dice así, oye, mira Ya, ya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Repite conmigo este coro, caballero Y dice Ya, ya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Oye, escucha, escucha Presta atención que esto es situación verdadera Ya, ya recoge a tu papi que quiere Oye Mi amiga, ya, ya Vino del campo Con su marido fuera de vista, fuera de taco Vino a la casa de Parabelo Se enamoró, eh, 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 eh Y le gustaba como cocinaba, y le gustaba como caminaba Y el marido fuera de taco, y le gustaba como caminaba, y el marido fuera de vista, se enamoró, se enamoró de mí Y como lo explico, oye, oye Ya, ya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Mira, ya, ya no me esté culpando porque tus jevitos a mí me estaban tirando Ya, ya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Ay, vamos a ver, papá Si estas fracasas te dan difícil Ya, ya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Joder, yo no quiero tanto alante Yo quiero candela, yo no quiero candela Ya, ya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Ya, ya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Ya, ya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante Que esta jugando caramelo con picante ay, no me busques problema que yo no quiero lior a ti cari, 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 cari Ay, qué pena me da, poncaya, cari Y dale, sube, que cabe Rombe, rombe, anda Pero que rico esta gente, oye Dale ya y recorre a tu negro Y ven pa' la matinada cuando veo muchacha Mira, ay mira Dime que tú quieres, yo te lo voy a dar pa' mí No te busques problemas, yo no quiero libra a ti No te metas conmigo que yo soy candela Ay, vamos a ver, papa, si estás fracasé Y que tú quieres, mulano, que tú quieres, ¿qué cosa? Y yo te voy a dar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Ay, que tú quieres, mami, que te lo voy a dar Caramelo bostigante Y no me fome el lío, no me fome el foco Caramelo bostigante Caramelo bostigante Caramelo bostigante Ay, que yo tengo pa' ti, que yo tengo pa' ti, pa' ti Caramelo bostigante Esto es lo que tengo, mira, no hay más nada que hablar Caramelo bostigante Mira qué rico Caramelo bostigante ¿Te gusta? ¿Te gusta? Caramelo bostigante Te estoy preguntando ¿Te gusta o te caigo bien? Las dos cosas Está loco Él no sabe que me desea conmigo Con esta flaca Eso es candela Él no sabe que lo que yo suelto Es bomba Aquí conocen el ajibo ¡Wow! ¡Mujeres! ¿Quiénes son las que reparten el picante? A ver, a ver, a ver Las mujeres de la tarde Que están buenas ¿Quién se considera? Las mujeres de la tarde Que reparten el picante ¡Oye! Y como mismo me pasa a mí Como mismo me pasa a mí Cuando le expliqué al tipo Porque ya me tenía obstinada Cuatro cosas Cuatro cosas en el cuarto encerrado Porque ya me tenía cansada De tanto acecho como tú Esa vista tuya me mata, negro Esos ojos tuyos tan expresivos Me matan, negro Candela Esto no es fácil Esto no es fácil Tú sabes lo que le dijeron al tipo Cuando salió de mi habitación Tú sabes dónde le cogió ¡Oye! ¿Quién te cogió? ¡Papi! ¿Quién te cogió? ¡El ajiboaguá! ¡El sol de contra el piso Y los brazos agarrados ¡El ajiboaguá! ¡Oye! Con la lengua afuera Y el cerebro explotado ¡El ajiboaguá! Y te explico No te metas conmigo Que yo soy candela ¡El ajiboaguá! Y te repito No te metas conmigo Que yo soy candela ¡El ajiboaguá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Jabe! Ya te cogió el ajiboaguá Que lo que tengo para ti es nada más que esto ¡Jabe! Ya te cogió el ajiboaguá ¡Ay! 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 Ya te cogió el ajiboaguá ¡Te encendí, papi! Ya te cogió el ajiboaguá ¡Jabe! ¡Jabe! Ya te cogió el ajiboaguá ¿Tú sabes lo que te cogió? ¡Eso! Ya te cogió el ajiboaguá ¡Mi caramelo! Ya te cogió el ajiboaguá Ya te cogió el ajiboaguá ¿Entendiste? Ya te cogió el ajiboaguá Que coge tu paquete Que yo no quiero librar a ti ¡Cállate, recorre a tu papi! Que me está provocando Y se la está jugando ¡Cállate, recorre a tu papi! Que yo me busque el problema Que yo soy candela ¡Cállate, recorre a tu papi! Y no te metas conmigo Hay que despierta la fiera ¡Y no huya! ¡Cállate, recorre a tu papi! ¡Y no huya, papi! Que lo que tengo para ti ¡Qué cosa! ¡Cállate, recorre a tu papi! ¡De comer y pa' llevar! ¡No te arrepiertas, negro! Caramelo con picante Y yo te voy a dar Y yo te voy a dar Y yo te voy a dar, papi Caramelo con picante ¡Hora! Caramelo con picante Se ve, y todo el mundo, ya ya recoge a tu papi que quiere comer caramelo con picante. A ver, yo quiero todo el mundo cantando ese coro, mujeres, que situación, dale, ya ya. Y ahora todo el mundo va a salir cantando por ahí pa' su vecina, pa' su prima y pa' su amiga y que le van a decir. Eso no es grave, eso es seña de que tú estás en tallanera, no te acomplejes, mira, ya ya. Yo se lo expliqué, ya ya, no vaya a casa de una amiga con tu marido, porque tú pasas a lo mío. Aprende de mí, caramelo con picante. Y dame cintura, y dame cintura, dame. Caramelo con picante. Ay, dame cintura, y dame cintura, dame. Caramelo con picante. Amarre ese mulato, que ese mulato es fiera. Caramelo con picante. Mira, amarre ese mulato, que ese mulato es fiera. Caramelo con picante. Que no se meta conmigo, que yo soy candela. Caramelo con picante. Qué rico. Está más que explicado. Ya no hay más nada que hablar. Vamos. Suene. Ya, ya. 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 Ya.